Si en 10 tiros tú sacas los 6 números, Trampoliga la fama y Panamericana te da 40 millones de índices, hoy 28 de punto. Entonces, gratiza por favor, gratiza. Si repites el número, entonces ya pierdes. No pierdes todo el juego, sino que pierdes un tiro. 10 tiros para tirar el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tíralo fuerte. El 2, ya salió el 2. No, hasta ahora no has ganado nada, pero te voy a dar 3 millones de índices de café cafetal. Ya, pero no los has ganado. Esos se van acumulando hasta el final. Ya tienes 3 millones, aparte de los 40. Tiene usted otra vez. 6, eh. Tiene 3 millones más de jabón y humo. Ya tiene 6 millones aparte de los 40. Esto siempre y cuando tienen los 6. Tira y aguanta usted ahí, hombre. Tiene 8 tiros para 4, nada más. Vámonos con foses. 4, oiga, ya hay. 4. O sea, te falta el 1, el 3 y el 5 y tienes 7 tiros. 40 millones de índices. Ay, ay, ay. Bueno, ya perdió un tiro. ¿Ya? O sea, le quedan 5 tiros. Dale con la mano, no te ha mal creado. No me vuelvas a hacer eso. Vamos ahí. Déjenlo. El 1. Ay, ay, ay. Mira. Venga acá. Habla fuerte. ¿Está nerviosa? Sí, un poquito. ¿Ah? Un poquito. Un poquito. Seis hijos y están nerviosas. Te falta el 3 y el 5. Para Americana Televisión, dándole oportunidad a una señora. ¿De dónde? De San Martín de Porres. De San Martín de Porres. Mira qué curioso. Hoy estuvimos hablando de San Martín de Porres. Y ahora, te falta el 3 y el 5 y te faltan 4 tiros. Tú sabrás. ¿Quieres irte con estos 8 millones o quieres ir por los 40 millones? 40 millones. Acá. Vamos, tírate. Ya, ella es valiente, señor. Venga para acá, pero no se me dejan. Mira lo que son las cosas. Ya, te voy a dar... Déjame, estoy terminando de hablar después, pues. Ya tienes ganado 3 millones de cafetal, anda apuntando. 3 millones de cabón yungo, son 6. Tienes 3 millones de lotería de Juancayo, tienes 9. Tienes 3 millones de Nobucit que terminó con el piojo y el aliendre. Y tienes 3 millones de Estad de Fruta Eno. 1, 2, 3, 4, ya tienes 15 millones. Ahora sí, ya no te queda más que todo o nada. Ya aquí no hay nada que hacer. 3, un momentito. ¿Por qué? Porque si tiras el número 5 en los 3 tiros que le faltan, ella se lleva hoy 55 millones. Mucho silencio, 3 tiros para tirar el número 5. Vamos a viajar. ¡Gracias a todos! ¡Ay! ¡Germotos! ¡Gracias! La pierna se me está doblando Esto no es broma, son 550 dólares casi Se dieron cuenta de un detalle El dado hizo esto Uno, se dio vuelta a cuatro Y cuando aparecía el cuatro, así se dio vuelta y cayó en el cinco El cinco está con los pobres El cinco te ha dado hoy, junto con Café Capital Sal de Bruta Eno Jumbo, el jabón fuera de serie Lotería de Huancayo Y no pusiz, y para Americana Televisión Ellos 15, y para Americana Televisión Contra Polín, para esta mujer ¿Cómo se llaman tus seis hijos fuertes? Clara Rosa, Juan Carlos, Carlos Daniel Angélica Victoria y Luis Antonio ¿Y tu marido cómo se llama? Carlos Millones Valdivieso Dile que a partir de mañana nadie te pique De partir de mañana no te pidan nada y me van a picar Ok, ¿tu nombre me dijiste? María Clara Sabia 55 millones de índices ¡Arriba! ¡Jugo Mesías! ¡Vámonos!